Patrick Mahomes es el campeón del Super Bowl, el MVP del Super Bowl y es por mucho el mejor quarterback de la NFL. Sin embargo, su división está llena de talento, no puede ser menospreciada, son talentos jóvenes como Justin Herbert que inevitablemente crecerán y se van a acercar más al genio Mahomes, aunque la división sigue siendo claramente suya. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo con el cariño de todos los días. Gracias por estar aquí una vez más. En una liga de corebacks, cuando tienes al mejor coreback, que además es un histórico, es uno de esos que harán época, pues es mucha ventaja y esa la tiene Kansas City. Por eso Kansas City es el campeón, porque tiene hoy al mejor coreback y ojo, hemos menospreciado también darle el despacio debido al coach Andy Reid. Si hay un partido donde claramente el coacheo, el plan de juego y la genialidad de Andy Reid mostró su capacidad para ganar títulos, fue el pasado Super Bowl. A ver, de coreback a coreback, Jalen Hurts jugó mejor partido que Mahomes. ¿Por qué jugó Mahomes? Porque Mahomes no cometió errores, pero sobre todo, Kansas City tuvo un touchdown de la defensiva, otro touchdown en regreso de patada de despeje que dejó la pelota en la yarda 4, es decir, casi un touchdown de equipos especiales, y con esos 14 puntos, no de la ofensiva, en un Super Bowl, más el genio Mahomes, hombre, es mucha ventaja para acabar perdiendo un partido así. Pero toda la estrategia de Andy Reid generó esto. Tenemos que darle su lugar al genio que dirige a Kansas City. Pero bueno, Kansas City es por mucho el mejor equipo de la División Oeste en la conferencia americana. A ver, amigos, y como yo siempre les digo, a mí me gusta hablar argumentando los datos. Yo no creo en el yo creo. Le voy a dar un dato contundente. ¿Cuál es el récord de Patrick Mahomes contra los rivales de su división desde que llegó a la NFL? Ha jugado 30 partidos contra Raiders, Broncos, Chargers, que son sus tres rivales divisionales. Sorpréndase, en esos 30 partidos de Patrick Mahomes contra sus rivales divisionales desde que el genio llegó a la NFL, su récord es 27 ganados, tres perdidos. ¡Ja! ¡27-3! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo es posible que desde el 2017, bueno, en realidad 2018, porque aunque Mahomes llegó a la NFL en el 17, no jugó, debutó en el 18, digámoslo así. ¿Cómo es posible que del 2018 a la fecha, Mahomes solo haya perdido tres partidos contra rivales de su división? Pues es verdad. ¿Y sabe quiénes le han ganado? Raiders en una ocasión, y los Chargers en dos. Son sus únicas tres derrotas. Denver todavía no derrota a Patrick Mahomes. ¿Lo pueden creer? Y eso que se enfrenta a ellos dos veces al año. Bueno, de ese tamaño es el dominio de Patrick Mahomes. Sin embargo, analizando con mayor detalle los números, se empiezan a cerrar las distancias. Hombre, voy a tomar la frase de los genios analistas del fútbol cuando hablan de la CONCACAF y querían justificar a nuestra selección mexicana que empezaba a perder y perder. Perdón que desvíe la charla. Y decían, es que las distancias se han reducido. ¡Ajá! Así voy a decirlo yo en la División Oeste de la Conferencia Americana. Las distancias se han reducido. Miren, el año pasado, cuando Kansas City blanqueó a su división seis ganado, cero perdido, fíjese, todos los resultados. Por ejemplo, los dos partidos contra Chargers los gana Kansas 27-24 y 30-27. Dos partidos cada uno por tres puntos, claro. Un equipo grande sabe ganar los partidos apretados. Es una virtud de ellos, ¿estamos de acuerdo? Y Kansas City la tiene, pero no podemos pasar por alto el dato. Dos victorias contra Chargers, ambas por solo un gol de campo, ¿de acuerdo? Las de Raiders, una de ellas, 30-29. Llevamos tres victorias y ninguna ha podido ser por más de cuatro puntos. Con todo lo mal que jugó Denver el año pasado, las dos victorias de Chiefs fueron 34-28, apenas seis puntos, y 27-24, ¿ok? Ya le dije cinco de los seis partidos de la temporada pasada que tuvo Chiefs contra su división y ninguno ha tenido siete puntos de diferencia. Ahora, diga usted, ¿se han reducido las distancias o no? Yo creo que sí. Me parece que es un dato que no podemos pasar por alto. Ahí se lo dejo. En el análisis de la temporada pasada, cuando llegamos con Chargers, hay que hacer notar una cosa. Chargers tuvo una epidemia de lesiones en jugadores elite. A ver, a Justin Herbert, quítale a Keenan Allen y Mike Williams. A ver, por favor, quítale a Travis Kelsey y a Mahomes, que por supuesto nunca ocurrió. Justin Herbert estuvo sin los dos, cuatro partidos. Ambos se ausentaron uno siete y el otro seis juegos, y coincidieron en cinco. Es una baja muy sensible. Por si eso fuera poco, Chargers perdió también al tackle izquierdo, a Rochon Slater, el hombre que le cuida las espaldas a Justin Herbert. Tremenda baja. Y sumándole que en la defensa hubo dos bajas muy sensibles. El líder en capturas de coreback, Joey Bosa, en quien giraba la estrategia para haciendo mancuerna con Khalil Mack, buscaran tener un par de hombres en doble dígito de capturas de coreback, Joey Bosa se lesionó. Y nada más se lesionó doce partidos. Así que te quitan a Joey Bosa doce de diecisiete, pues no está fácil. Y la otra gran baja defensiva, Chargers contrató por más de ochenta millones de dólares, esperando tener finalmente a su shutdown corner en el en JC Jackson, que fue agente libre de los Pats. Se lo quitaron a los Pats el año pasado y se rompió la rodilla en la semana cuatro. Entonces, tu mejor corner o tu corner más caro fuera todo el año, o vaya, trece partidos. Joey Bosa fuera doce partidos. Tus dos mejores receptores, fuera. Cinco partidos en conjunto. Uno siete, el otro seis. Tú mejor tu tackle izquierdo que le cuida las espaldas al coreback fuera. A ver, son demasiados golpes. Y con todo y eso, Chargers compitió. Y compitió bien. Por Dios, terminar la temporada diez siete y meterse a playoff no es cosa menor. El equipo tuvo su crisis a mitad de temporada, cerró ganando cuatro de los últimos cinco partidos y alcanzó playoff por primera vez en la historia de Justin Herbert y del coach Brandon Staley. Y eso marcó un progreso. La historia de Denver, a ver, amigos, es terrible. Si Denver hubiera tenido una ofensiva, una ofensiva que anotara, escuche lo que le voy a decir. Diecinueve puntos por partido, habría ganado cinco partidos más. Y en lugar de quedar cinco doce, habría quedado diez siete. Con diecinueve puntos por partido. A ver, la ofensiva más anotadora de la temporada pasada fue Kansas City, que metió veintinueve punto dos por partido. Diecinueve puntos por juego. Lo que le estoy pidiendo para Denver, lo habría colocado en el lugar veintitrés de la liga. Y habría ganado diez partidos. ¿Sabe por qué? Porque Denver tuvo una súper defensiva, una defensiva elite, top five de la liga. Tienes una defensa de esas proporciones y un ataque patético. Por eso Denver fracasó como fracasó. Por eso Nathaniel Hackett ni siquiera acabó la temporada como head coach. Fue un fracaso rotundo. Pero Denver tiene potencial. Claramente lo tiene. Es un roster talentoso. Yo sí creo en la resurrección de Russell Wilson. Yo sí creo que Sean Payton lo pueda hacer. Aunque el problema que tiene Denver es que prácticamente es el mismo equipo la temporada pasada. Hay muy pocos refuerzos. Realmente los refuerzos son el tackle derecho Colton Miller, que fue una inteligente adquisición de agencia libre. Se lo quitaron a Niners y lo tienen como un nuevo tackle derecho. Y ahora da la impresión que Denver tiene una pareja de tackles, si no elite, muy respetable. Con Garrett Bowles del lado izquierdo y como les decía McGlinchey del lado derecho. Es una buena pareja de tackles. Bien por Denver en la agencia libre. Y en el draft, aunque no tuvieron selección en la primera ronda, en la segunda ronda, me encantó el receptor Marvin Mims que tomaron de Oklahoma. Ese chavo a mí me encanta. Lo seguí en el college. Tuvo casi 20 yardas promedio por recepción y creo que va a aportar mucho en un grupo de receptores de Denver que de por sí ya es talentoso. Con Cortland Sutton, Tim Patrick, Jerry Judy, KJ Hamler, etcétera. Entonces, Denver tiene un equipo casi igual al del año pasado, pero es competitivo. Y por supuesto, el debut del coach Sean Payton, que hizo la década histórica de Nueva Orleans de la mano de Drew Brees. Los dos van a ir al salón de la fama por esos logros. Entonces, ahí está Denver del año pasado. Y miren, y finalmente los Raiders, un equipo que a mí me encanta. Yo le tengo un gran cariño a los Raiders, pero que por Dios, fueron un fracaso rotundo con Josh McDaniels, de coach debutante. A ver, los Raiders empezaron 0-3 y para la jornada 9 iban 2-7. Josh McDaniels se juega la chamba. Si Raiders arranca la temporada con récord escandalosamente perdedor en la primera mitad, McDaniels no acaba la temporada. Se lo digo de verdad. Josh McDaniels está jugando la chamba, pero en septiembre y octubre. Así se los digo. Bueno, ahora vámonos al escenario de la próxima temporada, porque este podcast es quién puede ganar la división la temporada entrante. Miren, amigos, independiente de lo que ya decía yo de Mahomes, que es una enorme ventaja, Kansas City va a ser un mejor equipo que la temporada pasada. Y miren lo que le estoy diciendo. Kansas City es el campeón y yo le digo que va a ser un mejor equipo esta campaña respecto a la anterior. ¿Y sabe por qué? Porque Kansas City ganó con mucho jugador de medio pelo que estaba tomando ritmo en el sistema de Kansas y con muchos novatos que están apenas en desarrollo. A ver, me voy a detalles. La ofensiva aérea. Mahomes lleva un buen rato entrenando ya, sobre todo con Kedario Stoney y con Sky Moore de receptores. Kedario Stoney, receptor primera de draft de los Giants hace tres años. Fracaso rotundo con ellos, que en Kansas empezó a resucitar. Primera de draft. Tiene talento y está trabajando con Mahomes. Sky Moore, segunda de draft el año pasado. El receptor al que le apostó Kansas mucho y que dio casi nada, aunque su regreso de patada en el Super Bowl lo valió todo. Y ellos dos van a empezar a trabajar. En el pasado draft, Kansas City reclutó a Rashid Rice, el receptor abierto de la Southern Methodist University. Y ese chavo, hablan muy bien de él. Este grupo de receptores lo va a empezar a desarrollar Mahomes e inevitablemente lo va a lograr. A ver, Mahomes, la primera mitad de la temporada pasada hizo del corredor Jared McKinnon, un corredor receptor vital para él. Y en la segunda mitad de la temporada pasada, el rol de Jared McKinnon lo tomó el entonces novato Isaiah Pacheco. Y ahora con Pacheco y McKinnon en el backfield, más Clyde Edwards-Heller, que no ha muerto. Hombre, hay un grupo de receptores muy interesantes en Kansas. Y además, del lado defensivo, hubo varios novatos del año pasado que van a crecer. A ver, George Carlyftis a la defensiva, va a crecer. Lino Chena, linebacker medio en rotación, va a crecer su juego. El córner Trent McDuffie, primera de draft el año pasado, está subiendo su nivel. Lo mismo que el safety Brian Cook y el otro córner Joshua Williams. Este equipo va a mejorar su nivel. Kansas City va a ser mejor equipo. A ver, amigos, no le van a quitar la división a Kansas. Por Dios, es muy difícil que con Mahomes y con este talento joven en desarrollo, Kansas pierda, salvo una tragedia de lesiones o algo parecido. Yo veo eso. En los Chargers, yo veo un crecimiento muy importante. A mí me encanta la llegada de Kellen Moore como coordinador ofensivo. Yo creo que Kellen Moore es uno de los genios nacientes de la NFL. Kellen Moore es hoy lo que era Kyle Shanahan en Atlanta con Dan Quinn cuando Atlanta llegó al Super Bowl contra los Pats. La gente decía, Kyle Shanahan es el nuevo head coach. Genio en muy poco tiempo. Y ya lo ven, ha tomado el mando de los 49ers y los ha hecho un equipazo. Eso veo hoy yo en Kellen Moore. Y que Dallas lo haya dejado ir, va a ser otro pecado capital de Jerry Jones. Kellen Moore, si bien está debutando con Chargers, yo creo que va a desarrollar muy bien este grupo joven. A ver, Justin Herbert, Austin Eckler, Keenan Allen sano, Mike Williams sano y el novato Quentin Johnston integrando al equipo, este ataque va a volar. Con Kellen Moore, de coordinador ofensivo, por Dios, van a volar los Chargers. Chargers tiene individualmente tanto o más talento que Kansas City. Y Justin Herbert no es Mahomes, pero es de los que le persigue cerca. Entonces, estos Chargers, con crecimiento y madurez, porque además tienen un coach muy joven en Brandon Staley, este equipo puede ser altamente peligroso, amigos. Ya le decía yo de Denver, a ver, yo espero a Denver, competitivo, sinceramente, muy competitivo la temporada siguiente. Y de los Chargers, miren, perdón, y de los Raiders, amigos, los Raiders son un misterio. A ver, es la fecha que Jimmy Garopolo no está oficialmente con los Raiders. Como no ha pasado el examen físico, todavía no es parte del equipo. O sea, se está rehabilitando y le están dando chance de que pase el examen físico en próximas semanas. Nadie sabe qué va a pasar. Y miren, amigos, claramente, los Raiders son el cuarto nivel de talento en esta división. Claramente, yo creo que no hay duda al respecto. Ahora, ¿cómo creo que se den las cosas? Miren, amigos, el calendario de juegos está muy bravo. Vivir en esta división, hombre, imagínate que eres Raiders. Te tocan dos con Mahomes, campeón del Super Bowl. Dos con Herbert, fenómeno naciente. Y dos con Russell Wilson, campeón del Super Bowl que viene por la revancha, con un coach campeón del Super Bowl que viene por la revancha. O sea, no es tan fácil esos seis juegos. Y por si fuera poco, te toca jugar, cruzar, contra toda la división este de la conferencia americana. Te toca Miami, con Tua Tagovailoa, Josh Allen con los Bills, Bill Belichick y los Pats, y Aaron Rodgers de los Jets. Son otros cuatro partiditos que ahí te encargo. Seis de tu división y estos cuatro diez de altísimo nivel de complejidad. Altísimo. El cruce con la otra división, con la interconferencia, no es tan grave porque el oeste americana de la que estamos hablando cruza con el norte de la nacional, donde están Chicago, de los peores. Green Bay, una incógnita por el cambio de coreback. Minnesota, siempre una decepción. Y Detroit, que va en ascenso. Entonces, ese cruce no es tan violento, pero con lo anterior que le dije, Dios mío, es un cruce bien violento. Y entonces, cuando analizas el orden de la partemporada, está muy brava. Mire, por ejemplo, Kansas City. El campeón, yo creo que tiene seis primeras semanas de temporada manejables. Kansas City abre temporada recibiendo a Detroit, que no va a ser fácil, pero es en casa, es ganable, es el primer juego. La semana dos va a Jacksonville, va a ser bien difícil. Recuerda el duelo que tuvieron en playoff. Y luego recibe a Chicago. Va a Nueva York contra Aaron Rodgers, tiene su complejidad, y va a Minnesota contra Kirk Cousings. Pero como quiera que sea, son seis juegos muy a su alcance. Pero escuche lo que tiene Kansas a partir de la semana seis. Recibe a Denver. Recibe a Chargers. Va a Denver. Recibe a Miami. Recibe a Philadelphia de Jalen Hurts. Va a Raiders en Las Vegas. Va a Green Bay. Recibe a Buffalo. Va a Nueva Inglaterra. Recibe a Raiders. Recibe a Joe Burrow y Cincinnati. Y termina visitando a Justin Herbert. A ver, amigos, de la jornada seis a la dieciocho. Perdónenle francés. No mames. ¡Qué calendario! Y así es para todos, ¿eh? Ahí le va el de Chargers. Chargers tiene un arranque igual relativamente cómodo. Cuatro semanas. Abre contra Miami. Durísimo. ¿Cuál cómodo? Durísimo. Pero la semana dos va contra Tennessee en Tennessee. Luego va Minnesota con Vikings. Y recibe a Chargers. Que como quiera que sea, puede ser ganable. Son cuatro semanas de arranque. Bienvenidas. ¿Ok? Chargers tiene que ir ahí 3-1 con alta probabilidad. Pero a partir de la semana seis, igual que Kansas, escuche. Recibe a Dallas. Luego va a Kansas City. Recibe a Chicago. De acuerdo. Ganado. Después va a Nueva York contra Aaron Rodgers. Recibe a Detroit. Complejo. Va a Green Bay. Recibe a Baltimore. Va contra Bill Belichick y los Pats en Boston. Recibe a Denver. Va a Raiders en Las Vegas. Recibe a Buffalo. Va a Denver otra vez. Y termina recibiendo a Kansas City. No mames. ¡Qué rol de juegos! De la semana seis a la dieciocho, tanto Kansas como Chargers se juegan la vida. Por eso ambos tienen que arrancar esos primeros cuatro o cinco partidos casi con un 4-0. Es muy importante para ellos. ¿Ok? El tema con Denver no varía mucho. Aunque los Broncos van a tener una franja por ahí de noviembre más o menos cómoda. Denver arranca recibiendo a Raiders, recibiendo a Washington, dos partidos en casa muy ganables. Luego va a Miami, complejo, y va a Chicago. Son sus primeras cuatro semanas. Denver puede ir 3-1. 2-2 ya muy mal. Pero luego, desde la jornada cinco, dígame usted, ¿qué onda? Recibe a Aaron Rodgers y los Jets. Semana seis va a Kansas City contra Mahomes. Luego recibe a Green Bay. Y luego recibe a Mahomes y Kansas City. Ahora en casa. Luego va a Buffalo. Recibe a Minnesota, a Cleveland y Houston, que son tres partidos muy ganables en noviembre. Recibe a Minnesota, recibe a Cleveland y va a Houston. Ok. Pero el cierre va a Chargers. Va a Detroit. Recibe a New Inglaterra de Bill Belichick. Recibe a Justin Herbert de Chargers y termina visitando a los Raiders. Está complejo, aunque yo creo. Veo más complejidad en el orden de juegos de Kansas y de Chargers. Denver puede tener un poquito más de espacio para respirar. Y el de Raiders sí es una brutalidad. Particularmente al arranque. A los Raiders sí los reta la liga desde arranque. Dígame usted, ¿cómo van a ir los Raiders en las primeras seis semanas? Ahí le van los juegos. Semana uno, van a Denver. Semana dos, van a Buffalo. Semana tres, reciben a Pittsburgh. Semana cuatro, van a Chargers. Ojo, en las primeras cuatro semanas visitan tres veces. Visitan a Broncos, Bills y Chargers. Semana cuatro reciben a Green Bay. Y semana cinco reciben a Bill Belichick y los Pats. Dígame usted, ¿cómo van a estar en esas seis semanas los Raiders en el récord global? ¿A quién le van a ganar? ¿A Green Bay y los Pats? ¿Van a ir dos cuatro? Está bien complicado el récord de los Raiders. Por eso yo les decía, Josh McDaniels se juega a la chamba en septiembre y octubre. Si para esta fecha, semana seis contra Nueva Inglaterra, su récord no es solvente. Si para entonces va uno cinco, dos cuatro, cuidado. Tiene un poco de respiro en la semana siete porque va a Chicago. Luego va a Detroit, que para nada va a ser fácil. Y luego recibe a los Giants, que yo no veo tan complejos. Entonces son tres, pero son tres semanas relativamente respirables. Relativamente. Porque luego Aaron Rodgers en casa contra los Jets en la semana diez. Semana once va a Miami. Semana doce recibe a Mahomes. Semana trece descansa. Semana catorce recibe a Minnesota. Luego recibe a Justin Herbert de los Chargers. y termina en Kansas City, en Indianapolis y recibiendo a Denver. Está complejo el calendario de los Raiders. A ver, amigos, la división es de Kansas City. Por Patrick Mahomes y porque el talento joven va a seguir creciendo. Yo veo a los Chargers con un grandísimo crecimiento y muy cerca de Kansas City. O sea, Kansas City puede acabar la temporada trece cuatro, catorce tres, pero Chargers once seis o doce cinco. No me extrañaría. Veo a Denver con un récord ganador nada extraordinario, un nueve ocho tal vez. Y veo a los Raiders sufriendo para quedar arriba de quinientos. Con un ocho nueve, un nueve ocho. Muy, muy complejo. Amigos, tener a Patrick Mahomes es un pequeño gran lujo que solo Kansas City lo tiene. Y con todo el talento joven que sumaron el año pasado, este equipo es cuando escuchas que el rico enriquece. Así los Kansas City Chiefs. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.